Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Hace poco más de 10 años, ni siquiera nos hubiéramos podido plantear la repercusión y el alcance que hoy en día, redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, podrían llegar a tener. Pero, ¿sois conscientes del tráfico real en internet que tienen cada una de ellas? ¿Queréis verlo? ¡Vamoooosssss! Sunbine, la empresa californiana experta en networks, ha llevado a cabo un estudio muy, pero que muy interesante, sobre el tráfico web, redes sociales se refiere. El estudio, llamado The Global Internet Phenomenas Report, y que os dejaré el enlace en la descripción, Instagram, afirma que Instagram, ya es el líder a nivel mundial, en cuanto a volumen de datos generados. Este estudio, fue desarrollado el pasado mes de octubre, y confirma que Instagram, esa visual y poderosa red, en la que, últimamente, todos los millenials, invertimos la mayor parte de nuestro tiempo en lo que a redes sociales se refiere, pues ella, Instagram, es la que más datos genera en todo el mundo. Eso sí, hemos de tener en cuenta, que los autores del estudio, no han incluido a YouTube, ni los vídeos de Facebook, y no lo hacen por el evidente sesgo que podría generar, dado el peso de los contenidos en vídeo. Pues bien, ¿qué os parece si lo miramos por continentes? ¿Cómo está la cosa en este tema? Pues bien, como podemos ver en esta gráfica, mientras que en Europa, Instagram se convierte en líder indiscutible de tráfico, en América, en cambio, Facebook, sigue siendo el líder, siendo la red social que más tráfico genera entre todos los americanos. Pero, ¿qué otras redes sociales son las que componen el Top 10? Pues como podemos ver en la siguiente imagen, el Top 10 de redes sociales, que más tráfico social generan en el mundo, está que arde. Con Instagram y Facebook a la cabeza y a muchísima distancia, podemos ver como Snapchat, se sitúa en el tercer puesto, convirtiéndose en una plataforma líder para usuarios más jóvenes. Una aplicación, que siempre está dispuesta a ofrecer nuevas funcionalidades y atractivos a la generación Z. Por otro lado, y aunque en Europa no sea altamente empleado, Tumblr se coloca en el puesto número 4, siendo una aplicación de gran atractivo para el público asiático y americano. Curiosamente, Twitter está en la posición número 6, y aunque nadie puede negar, de que se trata de la herramienta de comunicación más popular en todo el mundo, ha salido del Top 5, aunque creo que irá remontando con los últimos cambios. Por cierto, otra de las redes a destacar, en este Top 10, es Pinterest, situada en la octava posición. Como conclusión, podemos ver que las empresas de Mark Zuckerberg, van viento en popa, ocupando más del 80% del todo el tráfico social. Algo que es tremendo, y eso sin contar con Whatsapp, que muchos la consideran más una red social que una app de mensajería. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué tan parecido estas métricas? ¿Os han sorprendido? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Easypromos TV, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Y Y Y Gracias por ver el video.